Un cordial saludo. Luego de que el INPEC presentara un informe donde se evidencian los incumplimientos y las irregularidades en diferentes centros penitenciarios del país, con las comidas de los internos, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, envió un categórico rechazo y dio un ultimátum a los operadores de servicios de alimentos que proceden en estos centros. En una reunión que sostuve con la USPEC y contratistas que suministran alimentos a los centros de reclusión, hice un fuerte llamado de atención a estas empresas por las irregularidades que se vienen presentando en la ejecución de dichos contratos. Hay que tener en cuenta que esas empresas no solo suministran alimentos para cárceles y penitenciarías, sino también en estaciones de policía. Es absolutamente impresentable que se registren situaciones como estas. Encontrar que los operadores entregan alimentos en descomposición o que hay reducción de las porciones de proteína y además los sitios de preparación de la comida son inadecuados y sin el cumplimiento de normas de salubridad. Eso no se puede tolerar. El jefe de la cartera de justicia señaló que se realizarán seguimientos semanales y también se hará un control a las facturas y a las comunicaciones con los operadores de alimentos. Desde Bogotá les informó Liz Castrellón.